Ayer por la noche, la dictadura emitió un comunicado en el que daba a conocer la expulsión de los doce sacerdotes que mantenía en los calabozos, excepto Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Este comunicado que ustedes van a ver en pantalla, dice que se pusieron de acuerdo la santa sede, la dictadura, después de sostener fructíferas conversaciones con la santa sede, acordó, vean ustedes las palabras que utilizo, es que me dan risa, que se logró un acuerdo para el desplazamiento, para el desplazamiento hacia el Vaticano de doce sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma, Italia esta tarde, es decir, ayer. Es importante que nosotros tengamos claro los conceptos de las cosas. Ayer no se dio una liberación. Ayer Ortega y Murillo hablaron con el Papa Francisco o con quien él delegó que tenía, supongo yo, para esto las credenciales suficientes. Con el Cardenal Brenes y con el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Enrique Herrera. Estas son las personas que a mi criterio tuvieron que haber intervenido en esta negociación, aunque no se le quiera llamar de esta manera. Hubo una negociación, por supuesto que la hubo, porque no hay forma de calificarlo de otra manera. Ok. Desplazamiento, por favor. ¿Qué es lo que hizo Ortega? Lo sacó de los calabozos para sacarlos del país. Es decir, lo expulsó, lo desterró también. Hay que tener bien claros los conceptos, porque la gente dice, los liberó. La liberación se da cuando un juez con sentencia firme determina que el procesado es declarado inocente de los cargos y, por tanto, debe salir de la cárcel y gozar de todos los beneficios que en ley le corresponden en lo cívico, en lo jurídico, en lo político, en lo económico, en lo social. Esto no pasó en Nicaragua. Ortega decidió desterrarlos sin sentencia. Él, como es el capataz, digo, no el capataz, no. Él, como es el emperador, este y su emperatriz, ambos criminales de lesa humanidad, entonces decidieron entablar una conversación y les dice, fuera, se van. Ok, vamos a hacer los siguientes. Vamos a llegar a un acuerdo, pero se van. Sigamos con el comunicado. No es ningún desplazamiento, es un destierro. No es ninguna liberación, es un destierro. Liberación es cuando jurídicamente te declaran inocente y vos podés quedarte en tu país y gozar de tu país como lo hacía antes de ser puesto tras las rejas de manera injusta en este caso. Yo creo que es importantísimo los conceptos. Sigamos. El gobierno, dice el comunicado, no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto antecedoramos las familias nicaragüenses. Y este acuerdo logrado, para que haya un acuerdo, tiene que ver una conversación. Y para que haya una conversación en la cual hay partes que están en disputa, deben de buscar los puntos en los que se encuentran. Y en los puntos que se encuentran hay acuerdo. Entonces, este acuerdo logrado con la intersección de las altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua, es decir, Leopoldo Brenes y Carlos Enrique Herrera. Brenes, por ser el cardenal, y Carlos Enrique, por ser el presidente de la conferencia episcopal, son los que intervinieron en este caso. Es lo que digo yo, no porque me lo haya dicho alguien, yo lo deduzco. ¿Quiénes son las altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua? Brenes, que es el cardenal que tenemos en Nicaragua, y el presidente de la conferencia episcopal, Carlos Enrique Herrera. Eso para ir dibujando los rostros de quienes estuvieron. Sigamos con el comunicado de la dictadura. Dice, acuerdo logrado con la intersección de altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano. Es decir, el Papa Francisco enterado total y absolutamente de esto, y que dice que representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes nicaragüenses que somos la mayoría. Ahí dicen los nombres de los sacerdotes, ustedes ya más o menos están claros de quiénes son, que iban a ser recibidos en Roma, dice, según coordinaciones por el personal de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Después voy a leerles yo los nombres y van a ver ustedes los rostros. Los puede ir usted poniendo, doña Díquel, si quiere. Mire, pero vamos a leerlos para que ustedes tengan claro de quiénes se tratan y los recuerden también, porque a veces se nos olvidan. Acá están los sacerdotes que fueron desterrados por la dictadura en orden. Manuel Salvador García Rodríguez era párroco de la Iglesia Jesús del Nazareno, también conocido en Andayme, en Granada, como El Calvario. A García Rodríguez, el juez local único en Andayme, Jaime Aguilar, lo condenó a dos años de prisión por el supuesto delito de amenazas con armas contra cinco personas. La condena le fue leída al sacerdote el 22 de junio del año pasado y después fue trasladado al sistema penitenciario de Granada, donde permanecía hasta ayer. El sacerdote fue acusado después que el 30 de mayo salió al atrio de la iglesia con un machete en mano ante un grupo de simpatizantes de la dictadura que le gritaban ofensas, entre ellas asesino. Fue arrestado el 2 de junio tras ser acusado de violencia física y psicológica contra Marta Candelaria Riva Hernández, una supuesta víctima a quien el régimen también arrestó después de que se negó a acusar al cura en los tribunales y aseguró que sí hubo agresión, pero que no fue intencional. Manuel Salvador García Rodríguez El siguiente Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez era párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de la ciudad de Huaco condenado a 30 años de cárcel en septiembre del año pasado por el delito de abuso sexual y violencia supuestamente contra una menor de 14 años Urbina Rodríguez de 50 años estaba en la cárcel Modelo y según su condena debía estar libre hasta el 12 de julio del 2052 según la sentencia de Edén Enrique Aguilar Castro El premítero era el segundo sacerdote en ser condenado por la justicia de los Ortega Murillo por delitos comunes como el juicio del padre García Rodríguez el anterior también fue celebrado a puerta cerrada y no se le permitió defensa privada Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez Tercero Jaime Iván Montesino aquí está con Monseñor Álvarez dirigía la parroquia San Juan Pablo II en Chahuitillo municipio de Cebaco en Matagalpa en 2018 Montesino fue atacado por partidarios de la dictadura por denunciar los atropellos en contra de la población desde abril de 2018 el 25 de mayo de este año la policía sandinista informó de su detención y lo señaló como sospechoso de cometer el delito de traición a la patria fue detenido día antes el 9 de mayo pero sólo hasta el 25 de ese mes se confirmó su secuestro que fue registrado en el municipio de San José de los Remates en Boaco en el kilómetro 104 de la carretera que conduce al municipio de Esquipulas en Matagalpa él fue el tercero que se sumó en la lista de los secuestrados por la dictadura el cuarto sacerdote Fernando Israel Zamora Silva en julio pasado el padre de Zamora quien se desempeñaba como canciller de la diócesis de Suna fue secuestrado el 9 de julio al salir de una misa en la que había asistido como invitado en la parroquia San Luis Gonzaga en Managua que presidió el cardenal Leopoldo Brenes la misa era en ocasión de la toma de posesión de esa parroquia del sacerdote Edgar Rodríguez y Zamora Silva contaba entre los invitados el padre nunca fue acusado ni informaron los motivos de su detención el quinto Osman José Amador Guillén el sacerdote Guillén pasó su cumpleaños número 37 en una cárcel en el Chipote Amador fue director de la extinta Cáritas Diosesana de Estelí la noche del 8 de septiembre pasado la guardia sandinista llegó a sacarlo de la catedral de Estelí nació en el municipio de San Fernando Nueva Segovia y fungió como director de Cáritas Diosesana de Estelí desde el 20 de septiembre hasta el 2000 desde el 20 de septiembre del 2020 hasta el 2021 que fue disuelta como parte de la guerra de la dictadura contra la iglesia católica el día de su detención el cura asistía a la catedral de Estelí para participar en una actividad religiosa y al salir fue apresado sin darle ninguna explicación ni a él ni a sus feligreses el sexto sacerdote es Julio Norori Jiménez Julio Norori Jiménez a las 6 y 20 de la tarde del domingo 1 de octubre la guardia sandinista llegó a llevarse al padre Norori al finalizar un oficio religioso dirigía la parroquia San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco en Madrid los feligreses contaron que al terminar la misa el religioso el sacerdote perdón siempre salía a pedir a ellos y fue cuando un grupo de gente armada y policías le pidieron que entrara al templo después le dijeron que estaba detenido y que iba a una entrevista a su moto fue la última vez que los feligreses de esa parroquia lo vieron todavía esperaban tener alguna noticia a la medianoche de ese domingo pero no fue posible el séptimo sacerdote que fue desterrado Cristóbal Reinaldo Gadea Velázquez el 2 de octubre fue secuestrado por agentes de la dictadura párroco era el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced ubicada en el municipio del Cuá en Ginoteca la defensora de derechos humanos Marta Molina Marta Patricia Molina denunció que el secuestro fue hecho por guardias sandinistas y civiles armados el padre Gadea denunció en España en 2019 la persecución que sufre la iglesia católica en Nicaragua el religioso fue secuestrado cerca de las 2 de la mañana de ese día y fue el tercer sacerdote detenido al finalizar ese fin de semana el octavo cura Álvaro Toledo Amador desafió al régimen Ortega Murillo al pedir oración por la iglesia católica y los sacerdotes secuestrados durante la homilía al Santísimo el jueves 5 de octubre era párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción en Ocotal Nueva Segovia y fue sacado de la casa cural al día siguiente el noveno José Iván Centeno tercero apenas había terminado su oficio religioso el primero de octubre en la parroquia Inmaculada Concepción de María en Jalapa Nueva Segovia la cual tenía bajo su administración cuando fue secuestrado eran las 5 y 20 de la tarde los testigos contaron que el cura terminó de oficiar la misa la policía sandinista lo esperó para secuestrarlo y se lo llevó su paradero fue desconocido pero después se confirmó que estaba en las ergástulas del régimen en Managua el décimo Pastor Eugenio Rodríguez Benavides ningún proceso en su contra pero estaba en las celdas del Chipote fue cura párroco de la iglesia Divina Providencia de Jalapa Nueva Segovia de donde fue llevado tras su secuestro el sábado 20 de mayo sobre el padre Rodríguez Benavides solo se conoció que gente civil armada y policías del régimen se lo llevaron el onceavo Yesner Cipriano Pineda Meneses fue detenido el 7 de octubre mientras participaba en las festividades de la Virgen del Rosario en Estelí policías sandinistas llegaron a llevárselo en plena celebración católica su secuestro fue el número 5 de 7 que en casi dos semanas había ejecutado la dictadura Pineda Meneses pertenece a la diosa Sidestelí al norte de Nicaragua era párroco de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes en el municipio de Ocotal departamento de Nueva Segovia fronterizo con Honduras y el número 12 es Ramón Angulo Reyes era jefe de la estación de la perdón el jefe de la estación de la policía de Guapí en el Rama en el Caribe Sur Edi Santo Espinosa en compañía de tres guardias llegaron a la parroquia de la iglesia Nuestra Señora de Fátima y con engaño se llevaron a Angulo Reyes desde ese momento nada se supo del padre hasta que el miércoles por la noche se conoció que había sido desterrado junto a 11 sacerdotes más el padre Angulo obedecía a la diócesis de Bluefields ahí tienen ustedes los rostros ahí tienen ustedes los nombres y para que no se nos olviden verdad nuestros pastores de diferentes parroquias que fueron expulsados y desterrados por nada de desplazamiento y todo ese cuento eso es mentira expulsión y destierro es expulsión y destierro lo que pasa es que la quieren dibujar siempre así como saludan la causa palestina pero están saludando jamás así es el lenguaje que utilizan para estas cosas también qué es lo que nos puede decir esto bueno antes de llegar ahí algunas reacciones que se dieron no el padre de un román fue el primero en escribir en su cuenta de equis sobre lo que ocurría con sus doce hermanos sacerdotes desterrados por la dictadura acá está lo que escribió nos quieren implantar la paz del bozal se equivocan quienes piensan que la voz profética de la iglesia católica en Nicaragua se va a callar esa voz seguirá anunciando el reino de Dios y denunciando a los opresores aún estemos desterrados o exiliados Jesucristo nos sostiene escribió el padre román ayer solo minutos después que se conoció del destierro de sus dos hermanos sacerdotes la doctora Marta Patricia Molina le brindó una entrevista a Lucía Pineda Ubao en 100% Noticias y ahí mientras analizaba lo que ocurrió ayer con el destierro de los doce sacerdotes excepto Monseñor Álvarez le rogó al Papa Francisco que saque al Obispo de Matagalpa a como sea de Nicaragua porque la información que ella tiene es que el plan de la dictadura es asesinarlo sin embargo yo le ruego al Papa Francisco que lo saque pronto del país que ordene este este destierro que lo que lo que lo que le diga de manera forzada que salga de Nicaragua porque hay planes para asesinar a lo y al Instituto de Medicina Legal no le va a costar nada decir que fue por una muerte natural el fallecimiento de él entonces es urgente que el obispo salga de Nicaragua este yo sé que es algo muy doloroso es algo ilegal pero es la única manera de salvar su vida y la doctora y la doctora Molina tiene razón cuando indica que a medicina legal no le costaría nada decir que le dio un infarto nada derrame cerebral después un infarto insuficiencia cardíaca problemas pulmonares cualquier cosa se le subió la presión se le bajó el potasio y se murió nada le cuesta a medicina legal que otro instrumento de la dictadura para llevar adelante sus fechorías y justificarlas y es por eso que la doctora Molina hace énfasis en la importancia incluso dice si es por la fuerza que hay que llevárselo aunque no quiera monseñor Álvarez hay que hacerlo porque el plan es acabar con su vida ojo que la doctora Molina cuando afirma algo tiene información que podría estar sustentándole o podría estar sustentada en datos que le están brindando fuentes confiables y hay que estar alerta a lo que ella dice agregó que la conferencia episcopal sigue siendo deficiente en su actuar actuando sordos ciegos y mudos con el pueblo de Nicaragua no yo creo que la conferencia episcopal siempre ha sido silenciosa no 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 responde a las negociaciones con el Vaticano ellos desde siempre han sido ciegos sordos y mudo y ahí no solamente me refiero al cardenal Leopoldo José Brenes a quien estimo mucho sino que esto es parejo todos los que actualmente están frente a la conferencia episcopal pues son como personas que no sienten que no miran que no no saben son callados no creo que se deba a la negociación con el Vaticano y la negociación del Vaticano con el Estado de Nicaragua pues es algo que ya se venía dando de hecho el Papa Francisco ya había mandado algunos mensajes de que era necesario aperturar un diálogo y parece pues que la dictadura hizo caso al Vaticano pero tampoco es porque quieran al Papa sino porque ellos le urgían deshacerse de estos sacerdotes que estaban encarcelados y de la presión internacional que también está pidiendo constantemente la libertad de los sacerdotes principalmente por Monseñor Rolando José Álvarez que no sabemos todavía qué es lo que está pasando con él o que sigue vivo y eso es preocupante era la doctora Marta Patricia Molina en esa entrevista que le brindó 100% noticias ayer mientras se conocía o minutos después de que se conociera del destierro y el destierro dicho sea de a paso dicho sea de a paso el destierro es un crimen de lesa humanidad es un crimen de lesa humanidad esto no es como lo quiere presentar la dictadura con un acuerdo y entonces se fueron esto fue un destierro es otro crimen que se suma en el expediente de la dictadura muy grueso por dicho sea de paso y no podemos decirlo de otra manera porque así es antes de seguir quiero recordarles que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar le espera para que usted le dé el retoque y refrescamiento que necesita el color de su cabello para verse siempre elegante siempre joven allá en la ciudad de Belén en Texas lo están esperando en la 6809 Chimmy Rock pero antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando para que hagan su cita y que usted disfrute de una atención esmerada un servicio de primera categoría y su imagen va a cambiar completamente después del retoque y refrescamiento que solamente le pueden hacer en Just Roots Color Bar eso fue ayer hoy temprano temprano en Nicaragua y acá en Estados Unidos tarde ya en Europa el director de la oficina de prensa del Vaticano Mateo Bruni le respondió a los periodistas preguntas sobre lo que estaba pasando con los 12 sacerdotes desterrados confirmó que se le había pedido a la Santa Sede que acoja a los sacerdotes y que serán alojados en algunas dependencias de la diócesis de Roma dice aquí está en Vatican News lo que dijo a los periodistas Mateo Bruni puedo confirmar que se ha pedido a la Santa Sede que acoja a los 12 sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel la Santa Sede ha aceptado dijo el director de la oficina de prensa del Vaticano Mateo Bruni respondiendo a las preguntas de los periodistas serán recibidos por un funcionario de la Secretaría de Estado por la tarde continuó Bruni y alojado en algunas dependencias de la diócesis de Roma eso es todo lo que se habló en relación a los 12 sacerdotes de parte de Mateo Bruni ojo aquí otro paréntesis que hay que abrir la dictadura dice que se llegó a un acuerdo ¿verdad? para que un acuerdo en el que participaron ellos que son los criminales el Vaticano y las altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua eso dice ponganme por favor de nuevo el comunicado guarango doña Díquez la primera página para que volvamos nuevamente a leer y aquí viene la otra parte con Mateo Bruni dice el comunicado guarango luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede informa el gobierno la dictadura informa al pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de 12 sacerdotes que por distintas causas fueron procesados y que han viajado hacia Roma Italia esta tarde gracias doña Díquez eso es lo que dice la dictadura un acuerdo que dice Bruni pónganme ahora lo de Vatican News Bruni dice puedo confirmar que se ha pedido a la Santa Sede es decir la dictadura le pide a la Santa Sede que reciba a los que va a desterrar esto porque a ver cuando uno lee el comunicado guarango la primera pregunta es que te di yo y que me diste vos porque Ortega y Murillo no sueltan nada por nada y déjenme decir una cosa paréntesis dentro este es el corchete desde que salieron los 222 en febrero de este año las sanciones de Estados Unidos han sido se han vuelto más pañuelazos como es que le dice pedradas de papel le dice Adrián Mesa pedradas de papel contra la dictadura porque lo que ha habido son desvisados sanciones no ha habido ojo ojo que sanciones no ha habido desde el 9 de febrero solo desvisados ojo Leo Ayader Morazán y sigo el Vaticano toma distancia para no ser parte del crimen internacional de lesa humanidad llamado deportación o traslado forzado de población igual lo hizo Estados Unidos es un buen punto porque les estoy diciendo yo que el Vaticano dice nos están pidiendo nos están pidiendo que los recibamos y nosotros felices de recibirlo porque son nuestros hermanos que están secuestrados pero también está y esto es parte del análisis y se tiene que decir también está la posibilidad de que ese esa parte que dice que puedo confirmar que se ha pedido a la Santa Sede que acoja a 12 sacerdotes es para evitar casualmente el que te di y que me y que el que te di y que te di que te di yo y que me diste vos porque la Santa Sede dice espérate no 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 aquí no hubo ninguna negociación como como dice el comunicado guarango el comunicado guarango dice que después de fructíferas conversaciones entre el Vaticano entre ellos los criminales de lesa humanidad el el pervertido del Carmen y la patibularia Murillo con un delegado del Papa con el Papa y con el Cardenal Brenes y Carlos Enrique Herrera que son las autoridades de la iglesia en Nicaragua las altas autoridades de la iglesia en Nicaragua entonces esto de que se le pidió dice espérate no 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 nuestra versión no es que hubo una negociación ni que nos pusimos a platicar ni yo te doy esto y vos me doy el volvés aquello eso es lo que hizo la Santa Sede dice Bruni no lo digo yo lo dice Bruni el portavoz de el Vaticano dice a ver allá dicen que nos pusimos de acuerdo y que como parte de ese acuerdo estos doce sacerdotes desplazados para la dictadura van a ser recibidos en Roma y los van y ahí se acabó la laraca de que están secuestrados yo no me quiero meter a esto y por eso el tweet de el mensaje el super chat de Yader va en la misma línea de lo que estoy diciendo yo porque asumir como parte de un acuerdo un destierro que es un crimen de lesa humanidad salpica de manera directa a la Santa Sede y cuando le preguntan a Estados Unidos ustedes que sabían nosotros no sabemos nada de eso nos dimos cuenta por los medios dice nos dimos cuenta por los medios nosotros no sabemos nada de eso no me pregunten porque yo no sé aquí están las dos las dos versiones gracias mira que está ahorita está echando humo izquierda la dictadura dice luego de sostener fructíferas conversaciones con la Santa Sede la dictadura informa a nuestro pueblo que se logró un acuerdo para el desplazamiento hacia el Vaticano de dos sacerdotes que dice Bruni en la parte derecha puedo confirmar que se ha pedido a la Santa Sede que acoja a los doce sacerdotes de Nicaragua recientemente liberados de la cárcel recientemente liberados de la cárcel que es lo que le dijeron miren a ver si vamos a pantalla por favor que es lo que le dijeron miren vamos a sacarlo pero no se pueden caer aquí llévenselo allá recibanlo allá recibanlo aquí no me aquí no me los deje porque no los queremos aquí la Santa Sede dice prate ok son nuestros hermanos lo vamos a recibir pero acuerdo no ha habido con nosotros acuerdo no ha habido ustedes nos están pidiendo y es lo que dice Bruni doña Dequil que piensa usted de esta parte del de los comunicados doña Dequil me dice que por eso es que nadie fue al sínodo de parte de Nicaragua digo no fue Brenes tampoco fue Sandigo ni nadie ni ninguno ninguno de los entonces uno dice a ver ya estaba eso caminando y por eso mejor evitaron que hubiese ruido en el Vaticano con la cantidad de sacerdotes curas y obispos y laicos preguntando por Nicaragua y por la situación de Nicaragua y por la persecución de Nicaragua iba a haber noticia desde el Vaticano para el mundo sobre lo que estaba pasando en Nicaragua y eso podría descarrilar por decirlo de alguna manera las negociaciones por ejemplo si hubiese ido Monseñor Baez al Vaticano al sínodo ustedes se imaginan su hermano lo iba preguntando le veo como está Rolando y que sabe de Rolando y como está lo de Nicaragua y que barbaridad lo de las cuentas y lavado de dinero hubiese habido noticias por supuesto eso hubiese provocado un descarrilamiento para la dictadura porque de nuevo porque de nuevo hay una diferencia clarísima entre la versión de la dictadura y la versión del Vaticano el Vaticano dice nos pidieron y nosotros lo recibimos por supuesto que lo vamos a recibir la dictadura dice que un acuerdo a tres bandas nosotros el Vaticano Bremes y las altas autoridades de la Iglesia Católica de Nicaragua eso es lo que uno puede deducir en este momento y lo que decía ya es importantísimo la Santa Sede toma distancia de un acuerdo que implica el destierro que es un crimen de lesa humanidad en contra de sacerdotes nicaragüenses esperate un momentito no 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 me metas ahí no me metas ahí de esa manera porque nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que esto que me van a preguntar ustedes hombre Luis y que preferís vos hermano que estés le han secuestrado no comencé hace un rato diciendo que la liberación implica que te quedes en tu país tranquilo no es todo porque no has cometido ningún delito pero hace cínica en su comunicado los pone como que lo han como que habían sido procesados por diferentes causas y todo el cuento que ustedes ya se saben que estoy contento porque están fuera por supuesto pero no estamos señor Álvarez que no se sabe como dice la doctora Molina donde está ni que pasó en esa negociación pónganme por favor de nuevo el comunicado de Guarango porque si hubo porque si hubo no solo el de solo el Guarango porque si hubo acuerdo como dice este comunicado Guarango vean lo que dice aquí en el segundo párrafo la dictadura no ha agotado recursos para asegurar y defender la paz que tanto atesoramos las familias nicaragüenses y este acuerdo logrado con la intercesión de las altas autoridades de la iglesia católica en Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza y ta 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 pero entonces uno dice ese compromiso permanente de encontrar soluciones en reconocimiento y aliento no alcanzaba en ese compromiso Monseñor Rolando Álvarez esa capacidad de encontrar acuerdo entre comillas solamente fue por los doce sacerdotes que pasó con el obispo de Matagalpa y el Papa Francisco porque no dice a ver y mi hermano de Matagalpa donde está el obispo si vos no me mandas a Rolando ahí yo no recibo a nadie o sea hay algo aquí que no está cuadrando del todo hay una una confusión o hecha adrede ¿verdad? ¿verdad? una confusión hecha adrede o simplemente vacíos que estamos diciendo y que son exactos ya vamos con esto ya vamos con esto para que entonces vean como hay un acuerdo dice la dictadura y en el Vaticano dice no nosotros a nosotros nos pidieron que lo recibiéramos y punto y nosotros lo recibimos ya está eso es todo ok después de que habló Bruni Mateo Bruni el portavoz del Vaticano y que dijo esta versión a los periodistas que le preguntaron Monseñor Silvio José Báez escribió en su cuenta de X este mensaje que dice que los poderosos o los poderes del mundo le temen a los profetas por eso los encierran y los destierran dice citando Lucas 11 49 yo le enviaré profetas y apóstoles pero matarán a unos y perseguirán a otros este es el comentario Monseñor Báez los poderes del mundo temen a los profetas quisieran ver a la iglesia encerrada en la sacristía y con la boca cerrada por eso encarcelan y destierran a los profetas fue lo que escribió en su cuenta de X Monseñor Silvio José Báez ok el cardenal Brenes habló de esto no conmigo por favor faltaba más dirían los españoles faltaba más tío no conmigo habló con la voz de América que le dijo a la voz de América el cardenal Brenes sobre esto que pasó con los 12 sacerdotes desterrados por la dictadura le dijo vía telefónica la voz de América que la liberación de los sacerdotes es una alegría pero se rehusó a brindar detalles sobre la negociación con el régimen de Daniel Ortega entre comillas lo ocurrido fue un diálogo que llevó a la santa sede con el gobierno es una alegría para todos que los muchachos puedan ya ir a hacer el apostolado señaló Brenes sigo y después comento Brenes no quiso brindar detalles sobre Monseñor Rolando Álvarez obispo de la diosa Siete Matagalpa condenado a 26 años de prisión por traición a la patria desacato de autoridades y emisión de noticias falsas no sé reconoció Brenes en relación a la situación de Álvarez entre comillas esas son conversaciones que se llevan muy cerca y de manera muy confidencial en la santa sede eso fue lo que dijo eso fue lo que dijo el cardenal Leopoldo Brenes sobre lo que pasó ayer es una alegría sí pero no es una alegría total verdad es un trago agridulce por qué no hablar claramente de lo que pasó porque asesínica le pidió que lo hiciera de esa manera y ya se la voy a poner para que vean cómo es la cosa pero hay una cosa que hay algo que sí es molesto esta declaración porque les acabo de mostrar los comunicados tanto el de los guarangos como el de la santa sede lo ocurrido fue un diálogo que llevó la santa sede con el gobierno entonces el cardenal dice que si hubo una conversación no entra en el detalle porque lo que tuvo que haber dicho es la santa sede decidió a solicitud del comandante Ortega de la compañera Rosario que recibieran a nuestros hermanos que estaban eso es lo que tuvo que haber dicho para estar en sintonía con Bruni pero ya saben civilino 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 agrega es una alegría para todos que los muchachos puedan ya ir a hacer el apostolado que Dios perdone este tipo de acciones este tipo de visiones y declaraciones de verdad que sí porque lo que tendría que decir es lamentamos muchísimo que los muchachos todos hayan tenido que irse de Nicaragua y no poder ejercer su apostolado en el país que los vio nacer y en el que querían seguir sirviendo y lamentablemente se han ido porque en este país la libertad religiosa ya no existe ah pero es que eso sí lo dice inmediatamente se convierte en un nuevo secuestrado político y él obedece a pies juntillas lo que se le instruye desde la dictadura no lo digo yo aquí está lo que dijo hoy asesínica Murillo en donde dice con discreción como que dice aquí las cosas las manejamos nosotros y calladito todo el mundo porque así te ves más bonito calladito te ves más bonito aquí está asesínica la patibularia la perpéntica y espantosa trepadora política de poca monta que dice que esto se hizo porque hay que cuidar la paz vean y él doce sacerdotes que habían sido procesados por distintas causas salieron hacia el Vaticano por acuerdos logrados en nuestro gobierno y la Santa Sede conversaciones positivas fructíferas constructivas y bueno luego también la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica aquí en Nicaragua y el trabajo que se hace con prudencia con discreción con paciencia para alcanzar las soluciones necesarias que fortalezcan que aseguren que defiendan la paz que como decimos todos los días es nuestro tesoro nuestro patrimonio nuestro legado que es nuestro tesoro y dijo un montón de estupideces y de mentiras más pero me centro en esto porque indica ella que para alcanzar acuerdos que la Santa Sede niega porque no hay ningún acuerdo sino una solicitud de recibir a los doce curas desterrados se debe hacer con prudencia con discreción aquí nada se dice a nadie y con paciencia entonces el cardenal Brenes forma parte de este entarimado en el cual la dictadura pretende presentarse como benévola con un corazón que rebosa de cariño y de bondad y por tanto fue ese corazón desbordado de estímulo y de amor al prójimo el que tuvo como resultado la salida de los doce sacerdotes de nuevo vuelvo al inicio esto es un destierro no es un favor que le hicieron a nadie es un destierro la dictadura sacó de su país a doce sacerdotes que no cometieron delitos y que si los cometieron ellos mismos se están dando con la piedra en los dientes al sacarlos pasando por encima de todo lo que establece el marco jurídico nicaragüense la constitución le vale un pito que me importa a mi eso hacer lo que estoy diciendo ya está a que juez le preguntaron esto a donde está la sentencia a donde está a donde está para que vean ustedes que se trata de un manejo antojadizo de algo grave que es las leyes a mi gusto y antojo ok entonces donde quedaron los shows los shows que montaron con sapo zapa cenutrios coprófago psicofantes lisonjeros salameros mentecatos y mequetrefes quieren acordarse de los shows aquí le vamos a dar unos para que se acuerden ponganme pongan el que usted quiera entramos comimos algo ahí y tomamos pues algo algo de licor no sé él estaba tomando más que ella más que yo sí después yo pues tuve el atrevimiento le cogí el celular y miré un chat y no me lo interpreté entonces yo le eché en cara eso a él y él pues me dijo que barbaridad pues el atrevimiento porque los celulares son privados y después me mencionó él mencionó algo pues ahí a mi expareja sí de eso pues que yo no no te veo reclamando de tu expareja pues nada de eso él sale pues a desenllavar el portón porque ya no ya no íbamos a venir y como yo voy detrás voy detrás pues entonces él este el candado él pensó que el candado lo había dejado en la argollita y yo lo mismo pues como iba detrás y estaba algo oscuro él dice a eso a eso veniste a visitarme a eso veniste a visitarme pues a reclame y todo eso y en eso hizo así fue que me dio pues con la mano izquierda llevaba el candado y fue pues que que me reventó ahí Marta Candelaria Rivas Hernández está presa ahora por haberse prestado y después prestado a este a este circo y después para atrás esto es con el padre Manuel Salvador García este es el caso del padre Manuel Salvador García que salió con machete en mano cuando las los chacales del frente sandinista lo estaban provocando en la iglesia este es el momento ¿se acuerdan? este es el padre Manuel Salvador García palabreando con los guardias sandinistas que en lugar de decirle a la gente que dejara de asediar al sacerdote le estaban diciendo a él que se calmara si señor después esta mujer bueno que estaban hizo hizo esta Marta Candelaria Rivas en esta declaración que le brindó a los medios oficialistas hizo o presentó la situación como que eran pareja con el padre que tenían una relación íntima hace tiempo que vivían guaros juntos y no sé qué después se echó para atrás y ahora está en la cárcel de Esperanza este show ¿a dónde quedó? ¿para qué sirvió? porque este es un delito común dos años le habían sentenciado al padre Manuel Salvador García dos años de prisión por esto ¿a dónde quedó? ¿quién lo declaró inocente? ¿cuál apelación? ¿qué tribunal de apelaciones o la Corte Suprema de la dictadura emitió una sentencia indicando que tienen que liberarlo porque no ha cometido delito? ninguno de esos no pasó eso Ortega murió métalo en la lista va de viaje hay otro show ¿verdad? este es el único que tenemos ¿y eso está tu show? y ahí que le está está acomodando el otro show que montaron para esto pero es vergonzoso porque esto lo hicieron con el objetivo de tener base y sustento porque el padre Manuel Salvador García fue el primero que fue secuestrado fue el primero y tenían que buscar cómo justificar esta acción yo dije en aquel momento que el hecho de que el padre saliera con el machete se prestó a que la dictadura tuviese algún pretexto para secuestrarlo algunos estuvieron en contra mía porque me dijeron vea y si estás rodeado de chacales y de hienas ¿qué vas a hacer? defenderte y era discutible pero el padre García fue el primero fue el primero al que la dictadura secuestró después fue el show de la famosa violación supuesta de una menor de monseñor Leonardo Urbina recordemos el show que montaron también con esto la cobertura mediática de la prensa oficialista al juicio del sacerdote Leonardo Urbina acusado de violar a un adolescente en Nicaragua es sujeto de críticas la legislación nicaragüense contempla que en los procesos judiciales de violencia sexual debe protegerse la identidad de las víctimas así como otros aspectos que impidan la revictimización pero durante el proceso ha ocurrido todo lo contrario según juristas más allá de las normas jurídicas violentadas el problema acá es que se está haciendo un daño irreversible a esta niña menor de edad porque se ha expuesto públicamente ante la sociedad de la cual el día de mañana obviamente va a ser acribillada Yader Morazán exfuncionario del Poder Judicial señala que los jueces fiscales y defensores públicos son controlados por el partido de gobierno las actuaciones son totalmente arbitrarias ni siquiera gozan de apariencia de legalidad Urbina es el segundo cura apresado en lo que va del año críticos del gobierno refieren que durante los 15 años de administración sandinista es la primera vez que se procesan a dos sacerdotes y se da en el contexto de las tensiones entre el gobierno y la iglesia católica sin embargo la jueza Miroslava Calero defiende la independencia judicial y manifestó durante el juicio que las pruebas fueron abundantes contra el sacerdote Leonardo Urbina existen abundantes elementos de prueba para remitir la causa a juicio oral y público los delitos de abuso sexual deben de mantenerse bajo prisión preventiva durante el proceso miembros de la iglesia católica han expresado que los juicios contra los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina podrían tratarse de montajes con motivaciones políticas y lógicamente que eso fue una motivación política si no pregúntenle a la tal jueza Miroslava a donde quedó su sentencia y la abundancia de pruebas que tenía donde quedaron todos esos elementos ayer por la noche o ayer cuando la dictadura decidió montar en el avión también para desterrar a Monseñor Urbina shows baratos que dan asco son realmente nauseabundos vomitivos como es de vomitivo Harry Valles ¿se acuerdan de este adulón que supuestamente era el defensor público de Monseñor Urbina un defensor público ordenado por la dictadura y que casi dice este violador al padre casi dice eso indicando que el poder judicial es profesional y el marco jurídico nicaragüense es maravilloso y la constitución se respeta y los derechos humanos no se acuerdan por poco por poco dice este violador es mi defendido por poco dice eso ¿se acuerdan de este tipo? aquí está sacaron fotos mías con banderas del FSLN que andaba en marcha y todo eso lo que hicieron fue un acto de discriminación hacia una persona porque todo nicaragüense tiene derecho al trabajo independientemente de su ideología política y a mí estos medios me discriminaron por comulgar por ser militante del FSLN estos medios de comunicación deberían de ejercer un periodismo ético un periodismo profesional porque ellos no pueden utilizar su campo informativo para desprestigiar denigrar difamar ofender y difundir informaciones falsas y mucho peor discriminar a una persona por su ideología política entonces quería hacer estas aclaraciones para que la población sepa de que estas personas que están detrás que publican en estos medios de comunicación artículo 66 100% noticia y la prensa ejercen un periodismo destructivo no ejercen un periodismo serio un periodismo responsable objetivo que sea en base a la verdad un periodismo que lleve una función constructiva en nuestro país ejercen lastimosamente un periodismo destructivo este tipo es injuriable este tipo es calumniable ese payaso de circo era el defensor público que la dictadura le puso a Monseñor Urbina y que estaba ejerciendo una labor profesional cristalina pulcra para tratar de que el el cura pues tuviese una defensa a la altura digna por poco le dice este violador es mi defendido respételo por favor a ese sapo ahora le digo y le recuerdo que el papelón que hizo que es por demás lamentable impresentable ahora que pasó con eso semejante perorata y oradera para que los monten su amo los monten a los doce sacerdotes los monten en un avión y los destierren y que esa lloradera muestra la estupidez y esto es para que todos los sapos lo vean vean como lo dejan a ustedes después cuando los dictadores dicen que te importa lo que digan vos haces lo que estamos diciendo ya no te pagamos aquí para que penses ni para que reclames es para que hagas lo que ordenamos punto así quedan así quedan como pájaros pintados en la pared entonces concluyo daré la pausa de este tema con lo que ha ocurrido hay una grave vulneración porque el destierro es un crimen de lesa humanidad y eso es lo que ha ocurrido con los doce sacerdotes en Nicaragua lo han desterrado sin ningún proceso solamente por las órdenes de Ortega y de Murillo dos la dictadura dice que hay conversaciones con el Vaticano y que esas conversaciones tuvieron como resultado este acuerdo entre comillas el Vaticano dice no hay ninguna conversación solamente se nos pidió que los recibiéramos a nuestros hermanos y eso es lo que estamos haciendo tres el cardenal Brenes secunda lo que dice la dictadura dice que está alegre porque los desterrados van a ejercer su apostolado fuera del país y no sabe nada de Monseñor Rolando Álvarez cuatro la dictadura no quiere sacerdotes incómodos en Nicaragua y va a sacar a estos y a todos los que pueda hasta ahora hay más de 90 sacerdotes fuera del país entre desterrados ayer y los que han sido desterrados de facto y los que no han podido volver y que han sido sacados también por la fuerza o que han tenido que huir porque iban a ser secuestrados ninguno cinco ninguno de los delitos por los que los acusaron queda sustentado en nada porque fue papel mojado todos sabíamos que eran falsos los señalamientos pero la dictadura se encargó de decirnos que teníamos la razón al final no había respaldo y menos en el caso de la violación si es que se dio en algún momento eso que yo no lo creo ahora del todo porque una de las cosas no encontramos el video porque bueno recuerden que esta es una producción muy pequeña la de nosotros y hacemos un esfuerzo extraordinario pero Ortega el 9 de febrero cuando compareció públicamente después del destierro los 222 dijo que el padre García y el padre Urbina no podían no se no se incluyeron en la lista porque sus delitos eran graves y no podían aceptar meterlos en el avión vamos a ver si podemos encontrarlo pero ahora que pasó ahora sí sigamos esto demuestra que la dictadura tiene una fábrica de delitos fabrican delitos fabrican testigos fabrican embustes y farsas para justificar sus acciones la conferencia episcopal guarda silencio estruendoso frente a una situación en la cual deberían de dar la cara al pueblo de Nicaragua y decirle que fue lo que pasó con letras grandes y en negrita no discreta prudente y pacientemente como ordenó asesínica y monseñor álvarez donde está porque la pregunta es no quiso salir como algunos pueden concluir una vez más dijo me quedo o no es negociable por el momento y por qué digo por el momento porque la dictadura tiene a otros secuestrados políticos en Nicaragua hay más de 90 secuestrados menos los 12 sacerdotes más de 90 secuestrados pero el de más peso es monseñor álvarez indudablemente entonces para palanquear y para negociar necesita tener fichas y por lo menos una de ellas tiene que ser de peso entonces la pregunta es no quiso montarse en el avión como se ocurrió el 9 de febrero de este año cuando los 222 fueron desterrados o no fue objeto de negociación porque la dictadura no está dispuesta a hacerlo todavía se las dejo por ahí y un punto más extraño que todos estos secuestrados en el caso de los que más tiempo tenían son Urbina y García monseñor Urbina y García el resto fueron secuestrados en los últimos meses y semanas doña Díquel entonces la puerta giratoria sigue funcionándole a la dictadura ¿por qué? porque en este momento a nivel mundial la noticia es Daniel Ortega libera dicen algunos error craso libera a dos sacerdotes y los saca del país Daniel Ortega destierra pero algunos ilusos para decirlo de esta manera ven esto como pueden ver esto como un gesto de bondad como que Ortega cede y Ortega lo que hizo fue semana antes secuestrarlos incrementar el número ahora desterrarlos y decir que está cediendo mostrarse como alguien que está cediendo y no ha cedido nada está en el mismo punto de antes porque Monseñor Alvarez está ahí y el otro secuestrado también entonces sigue jugándole a la puerta giratoria y parece que le sigue dando resultados vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes después de esta larga introducción el primer tema nada más este programa me tiene que disculpar porque vamos a hacerlo un poquito más vamos a pasarnos un poquito de las 8 de la noche hora de Miami antes de ir a la pausa recuerde por favor que la sonrisa debe cuidarla usted en Sweetwater Dental Clinic que está ubicado en la 105 00 West Flagler sonrisa sana sonrisa saludable sonrisa limpia sonrisa orgullosa solamente ahí 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo traten como usted se lo merece el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz esa es la ruta para que usted se vuelva patrocinador directo del programa y entonces juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes pero regresamos con más noticias que están más que interesantes ¡Gracias! ¡Gracias!